Karina, Marina, 2.0, pisando fuerte, pisando fuerte Siéntela, envidia que corre por tus venas No nos puedes ver Por las mañanas, tú te levantas Y ves mi envidio todavía desde la cama Tú nos comentas cosas bien malas Aunque yo sé que en el fondo a mí me amas Son mi creída y ropa lente Mi ropa no combina bien, dice la gente Yo soy balurda y yo soy una estúpida Siéntela, envidia que corre por tus venas No nos puedes ver Siente el fuego, fuego, que ya no puedes apagar Sale el juego, juego, a mí no me vas a dañar Tus palabras y yo arden Pa' que no me van a importar La calidad es la clave Por eso no me pueden copiar Pedaza loca, exagerada Le doy mucha pena y voy súper maquillada Yo no hago nada, suelo bailar Ah no, escucha que también me sé cantar Que somos falsas y muy gritones Dibujos animados pero muy molones Muy egoístas y yo gimnasta olímpica Siente la envidia que corre por tus venas No nos puedes ver Siente el fuego, fuego, que ya no puedes apagar Sale el juego, juego, a mí no me vas a dañar Tus palabras y yo arden Pa' que no me van a importar La calidad es la clave Por eso no me pueden copiar Tú criticas escondidas tras una pantalla fría No mires a otra parte porque hoy puedes quemarte Dices que ellas dos no valen, que tú eres mucho mejor Por eso nadie te sigue y ellas tienen un millón Si te duele o te pica Porque flipan con Karina y Marina Aquí no queremos más tus malas vibras Así que vente a cantar con tus amigas Siente el fuego, fuego, que ya no puedes apagar Sale el juego, juego, a mí no me vas a dañar Tus palabras y yo arden Porque no me van a importar La calidad es la clave Por eso no me pueden copiar Karina, Marina Desde Málaga en la tela Hostess era un baby Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.